Que daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo, para conmigo. Que daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo, para conmigo. Señor, ciertamente soy tu siervo, siervo tuyo soy, liberado por tu amor. Tú desataste mis cadenas para ofrecer a ti acción de gracias. Que daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo, para conmigo. Que daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo, para conmigo. Señor, invocaré en nombre del Señor, a Él cumpliré todos mis votos. Si en presencia de su pueblo, en los atrios de la casa de Dios, en medio de ti. ¡Oh, Jerusalén, en medio de ti! ¡Aleluya!